El diablo de la tierra, el diablo de la tierra, el diablo de la tierra. El diablo de la tierra, el diablo de la tierra. El diablo de la tierra, el diablo de la tierra. El diablo de la tierra, el diablo de la tierra. El diablo de la tierra, el diablo de la tierra. El diablo de la tierra, el diablo de la tierra.